Esperá que está... Vamos a hablar con el secretario de gobierno de Moreno, Lucas Chedrece, que está en comunicación telefónica, y le vamos a preguntar al Chedrece, buenos días, primero estamos aquí en banda, y queríamos preguntarte cuál es la responsabilidad del municipio, cuál es la responsabilidad histórica de la política, cómo llegamos a esta situación tan dramática de deterioro cultural en la provincia. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Mira, respecto a la responsabilidad municipal, en primer lugar te tendría que decir que una vez que tomamos conocimiento de la situación, intervenimos del modo que corresponde y con las herramientas que están a nuestro alcance. Si lo que tratamos de buscar es una responsabilidad previa, es decir, ¿por qué no se previno la situación? ¿Por qué no lo supimos antes? Bueno, ahí quiero aclarar que se trató de una fiesta ilegal y clandestina, que si bien, como todos saben, se convocaba a través de las redes sociales, esa convocatoria no se decía que efectivamente se iba a hacer en Moreno, sino que el lugar específico de la fiesta se da a último momento, con lo cual escapa la posibilidad de prevención también del municipio. Por la sencilla razón que el municipio no cuenta y no debe contar con un área municipal de inteligencia en redes para hacer un seguimiento de estas cuestiones. Lo que me gustaría aclarar también, que dicho esto, respecto a la responsabilidad municipal, si algún funcionario municipal hubiese sabido antes de la fiesta y no actuó en consecuencia, obviamente eso va a ser investigado y las principales herramientas para saber eso lo vamos a tener cuando la propia justicia nos dé elementos a partir de las declaraciones tanto de Antonio y del lugar como de los organizadores, que seguramente podrán decir si tuvieron algún acuerdo, ya sea con algún inspector municipal, y eso digamos, nosotros haremos lo que tendremos que hacer, o con miembros de la policía, porque queremos recordar que es una ruta provincial donde es muy cerca de tener una comisaría en la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué no llega la policía al evento en el momento? ¿Mandan los inspectores y la policía no llegó allí al lugar después de haberse ya conocido las denuncias y de que esto hubiese arrancado en el medio de la fiesta? No, a ver, los acontecimientos fueron así, me avisan a mí, 12 y media de la noche, inmediatamente envío a los inspectores que estaban de guardia, eso también hay que decirlo, porque habíamos montado un operativo especial, porque al ser la víspera del día del estudiante, por experiencias que movilizan miles de jóvenes por todo el territorio, con lo cual eso también fue una coincidencia. Llegan los inspectores al lugar, ahí constatan que no se trataba simplemente de una fiesta privada, no se trataba de un problema contravencional, sino que lo que estaba sucediendo eran delitos de otro tipo, se llama a la policía, o sea, los primeros de llamar a la policía para que la policía venga son los inspectores municipales, los inspectores salen del lugar, se ponen a resguardo, y mientras abran el acta comienzan el tiroteo y las corridas, todo lo que lamentablemente es de público conocimiento, y ahí es cuando llega la policía y bueno, todo lo que sabemos. Ahora, Chedrese, hablamos hace un ratito con un familiar de Nicolás, el joven muerto, y él nos decía que en Moreno es muy fácil conseguir armas, que es habitual ver jóvenes que se disparan unos a otros, que pasan en moto y se tiran, ¿qué nos dice sobre esto? Que es cierto, es cierto como en Moreno y en muchos lugares con Urbano Unerense, es cierto, a nadie se le escapa que la inseguridad y la violencia está en crecimiento, pero también, a ver, es importante aclarar, la seguridad es responsabilidad de la provincia de Buenos Aires, la responsabilidad constitucional, la seguridad pública, y en ese sentido, tanto el Intendente como nuestros funcionarios nos hemos relacionado con la provincia, con la gobernadora, con el Ministro de Seguridad, hemos transmitido estas preocupaciones. Comengamos, Chedrese, que la gobernadora acaba de llegar y que esto es un problema mucho más profundo que la presencia policial, porque si andan los jóvenes a los tiros, estamos hablando de un desmadre social escandaloso, ¿no? Sin duda, que no depende solamente del municipio, sino que depende de los tres niveles del Estado y justamente hay que trabajar en conjunto. Ahora, yo le hago la siguiente pregunta. ¿Desde qué sucedió esto? ¿Dónde hubo un homicidio? ¿Dónde hubo venta de drogas? Es decir, donde hubo delitos de la justicia ordinaria, delitos de orden federal, donde hubo actividad comercial ilegal, es decir, que afecta al municipio. ¿A cuántos funcionarios usted escuchó por los medios de comunicación explicando qué fue lo que sucedió? No, no, está bien que le den la cara y es lo que le responde. Vale, mi pregunta es por qué funcionarios provinciales y nacionales no dicen qué es lo que pasó. Tendría que dar también respuesta a la policía bonaerense totalmente de acuerdo. En realidad, tendrían que decir lo que pasó. Por un lado, la policía. En lo otro, se remite a una situación que todavía parece quedar dentro del municipio. Las responsabilidades, más de la provincia de Buenos Aires, en todo caso, es el abandono a la violencia al que está sometido el municipio de Moreno hace tanto tiempo. Ahora, en lo que decía Tato, en los relatos que escuchábamos recién, la verdad es que los chicos hablan como que este tipo de situaciones, no solamente en la calle, sino en eventos de esta naturaleza, es habitual. Y que por suerte no estamos hablando todos los fines de semana de que tienen este saldo. Y por eso tal vez la gente no los conoce, pero que en Moreno se dan. Entonces, lo que uno piensa en primer momento, bueno, si estos chicos lo sabían, por más que no haya una dependencia de inteligencia y no haya un presupuesto para esto dentro del municipio, ¿por qué se desconoce? Si los vecinos lo saben, si lo saben los pibes, si esto es habitual todos los fines de semana, ¿cómo es que el municipio desconoce que esto pudiera llegar a ocurrir? No, a ver, en este caso concreto, bueno, los hechos ya no hace falta explicarlo. En muchos otros casos, el municipio, la policía, la justicia, evita estas cuestiones. Obviamente no sirve todo lo que se evitó, porque lo que no se evitó terminó en tragedia y con la muerte de un joven. Pero no es que todos los fines de semana pasa esto y el municipio no sabe ni aparece. En muchos casos ya se previene de antemano. Y después sí, no le escapa a nadie, y mucho menos a nosotros, el nivel de conflictividad social que en el caso que nos ocupa a nosotros, que conocemos nosotros, que es Moreno, existe. Pero repito, un nivel de conflictividad que va en crecimiento y cada vez más en función del aumento del desempleo y la caída, digamos, de la crisis económica y social, lamentablemente cada vez está peor. Es así. Chedrece, gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes. Adiós. Bueno, dramático, todo el escenario dramático. Esto, por supuesto, no empezó hace dos días. Esto es profundo realmente. Bueno.